X cuadrado más 1 más 2X, ¿esto qué es? Muy bien, eso es un producto notable, cua, dicen los patos, cua, ¿eh? No, muy bien, hay 3, entonces esto lo tienes que memorizar para tenerlo en la cabeza. No, se dice claro. ¿A cuál se parece más? Al primero. Esto es el cuadrado de algo, es el cuadrado de X y esto es el cuadrado de 1. Bueno, como esto es un más, quiere decir que aquí hay un más. Vale, vale. Pero, a mí en el instituto me ponen más de 3 veces. Muy bien. Y si pongo 4X cuadrado más 3 menos 24X. Muy bien, la he cagado vilmente. Efectivamente. Eso. 2X menos 3 al cuadrado. Voy a comprobarlo, sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el doble. No está bien, porque es el doble del primero por el segundo y es 2 por 2, 4 por 3, 12. La he liado. Hay que comprobarlo porque si no, te puedes creer que es una cosa liar la parda. Y esto, ¿qué es? Esto es 5X más 4. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Es una persona en clase. ¿Vale? Eso es una persona en clase.